Aplausos La gente certificada y archiseñada es para ellos Mire, chico, escuchen usted honestamente, está bien claro Aquí pone, pareja concursante de misión 1, 2, 3 ¿Es misión 1, 2, 3? Esto es, 1, 2, 3, responda otra vez, es otra cosa Pero bueno, entonces, ¿para qué es esta carta? Yo no me la puedo llevar así por la puerta Yo no lo sé, mire, por ahí se lo van a decir Va usted por aquí Bueno, bueno, usted verá, pero vamos, yo la carta la tengo que entrear, ¿no? Anda, retírese, por favor, retírese ¡Fuera! Eso debe ser más dinero, émulo indigno de Miguel Estrogóf ¡Fuera, fuera! ¡Fuera! Total, ¿qué será eso de misión 1, 2, 3? Yo tampoco lo conozco Voy a averiguarlo a ver si para la próxima semana les puedo dar alguna información ¿Qué será misión 1, 2, 3? Seguimos entonces con la segunda pregunta